Machuca decidió no jugar el partido decisivo contra Vélez hoy porque él quiere empujar a irse a Fortaleza. Listo, no juego. Si no me transfieren, no juego. No es así, Manol. Sos un gran futbolista, el mejor gambeteador hoy en la actualidad del fútbol argentino. ¿Cuánto debe ser el salario de Manol Machuca en Unión? Ah, bueno, no podés competir contra Brasil. ¿Sabe lo que debe ser el salario? El mínimo. El mínimo, claro. ¿Sabe lo que debe ser Fortaleza? Sí. Muchísimo. Ese es el tema. Muchas veces se acuerdan tarde, un pibe, un departamento, uno que viene del interior y no le dan caso, ahora explota, juega diez partidos en primera, lo quiero uno de afuera. Ah, ahora no, no, para, no seas desagradecí. ¿Viene Romarinho? Ah, sí, sí. Sí, es un golazo, es un golazo. ¡Gol! ¿No hizo lo antes? ¡Tacó los chines! Me quiero matar, me quiero matar, Adriano. Fala, galera. Fortaleza implantó el caos lá en Santa Fe, en Argentina, después de hacer una propuesta al jugador Machuca. ¡Qué nombre, ¿eh? El jugador que apareció como uno de los más habilidosos del fútbol argentino recientemente, simplemente se acercó al pie afirmando que quiere porque quiere jugar en Fortaleza y el club no quiere venderlo. Y aquí vamos ver lo que están hablando del tema en Argentina. Por lo pronto empecé a enojarme rápidamente al modo Rodrigo Castro. No te enojes. Se repite habitualmente, Manu, la frase, los jugadores, los dirigentes son rehenes de los jugadores y los caprichos de los futbolistas. Y está pasando ahora en Unión de Santa Fe. Y Manol machucó su presente. Machuca decidió no jugar el partido decisivo contra Vélez hoy porque él quiere empujar a irse a Fortaleza. Y el club todavía no recibió una oferta formal. La oferta la acercó el padre de Machuca. No es el medio, no es la manera de recibir una oferta. Dice Machuca, su padre, que no le atiende a España en el teléfono. No es la forma. Hay amenazas al presidente de Unión. Lo concreto es que Machuca dijo, ¿saben qué? No viajo, listo, no juego. Si no me transfieren, no juego. No es así, Manol. Sos un gran futbolista, el mejor gambeteador hoy en la actualidad del fútbol argentino. Pero, ¿sabés qué? ¿Imanol? ¿Qué? Te equivocaste. Bruno, ¿cómo le va su título? Nani, qué placer saludarte. Bueno, mi título es Así no, Imanol. Se refiere a Imanol Machuca, el jugador de Unión, el buen valor que tiene el Tatengue, que hoy no va a estar presente, ni siquiera va a ir al estadio. Y la relación es muy tirante con Unión. El representante, el allegado, al jugador también, su padre, manifestaron que si no aceptan la última oferta que se le realizó desde el fútbol brasilero, desde Fortaleza, por Imanol Machuca, el futbolista no juega nunca más en Unión. Y me parece que estas formas que tienen los jugadores, los representantes, los familiares, de presionar a un club como Unión, que está urgido de resultados y hoy tiene una verdadera final contra Vélez, no va más. Además, él se tiene que acordar que Unión lo formó a Imanol Machuca, le dio la posibilidad de ser el futbolista que es hoy en día. Así que me parece que las formas son erróneas, por eso el título es Así no, Imanol. Ojalá todo tenga una pronta solución para el bien de los dos, ¿no? Para Unión y para Imanol Machuca, porque también el presidente Luis Spahn, con un comunicado muy fuerte en estas últimas horas en las redes sociales, fue muy crítico con este futbolista que es uno de los más determinantes, uno de los extremos más picantes que tiene el fútbol argentino. Sí, y tengo entendido Spahn también que presentó algunos chats en la justicia porque lo habrían amenazado, ¿no? Para que concrete la venta de Machuca Fortaleza. Algo de dos millones y medio por un poquito más de la mitad de la ficha, es lo que ofertó el equipo brasileño. Los clubes están desprotegidos, porque ante esto, ¿qué haces? ¿Tenés que terminar regalando al jugador o lo tenés que dejar corriendo en una cancha auxiliar y un año y medio? No me quiero meter en un tema que por ahí, no sé, la verdad no sé cuánto es. Ahora, ¿cuánto debe ser el salario de Imanol Machuca en Unión? Ah, bueno, no podés competir contra Brasil. ¿Para qué debe ser el salario? El mínimo. El mínimo, claro. ¿Sabes qué debe ofrecer Fortaleza? Sí. Muchísimo. El tema, pero el tema, perdón, ¿eh? Ahí está donde... ¿El jugador tiene contrato? ¿Están desprotegidos? Sí, sí, claro. Y bueno, acá la diferencia que dijeron del pibe que jugaba en el Boise. O por ahí no le dan bola, porque está trotando, por ahí un pibe está en cuarta y no suma minutos y de pronto explota y juega medio campeonato o tres cuartos de campeonato con un sueldo de inferiores, te viene un club brasileño como Fortaleza. Pero ha pasado no solamente con unión o con otros equipos de menor estructura económica, sino pasa en los equipos grandes. Es decir, los futbolistas cuando ven que tardan mucho en arreglar su contrato y están en un buen momento, también esperan. Y después, bueno, después la renovación no se va a dar. Y buscan hasta la libertad. No sé si tiene unión, pero por eso es muy importante el manager. ¿Por qué? El manager o el director deportivo está encima de esos detalles. Es el nexo, claro. Está encima de las inferiores del pibe que pinta para ser importante, no para crack, para ser importante, para dar el salto en cualquier momento. Entonces ya estás previniendo de, mirá, a este que está jugando recién en cuarta, hacelo un contrato. Y cuando salta a primera, renovácelo. Renovácelo o mejorácelo porque en cualquier momento te lo vienen a buscar. ¿Cómo pasó con Imanol? ¿Cuántos jugó? ¿Medio campeonato? Yo tengo sentimientos encontrados, Fede, ¿sabés por qué? Imanol Machuca tiene 22, 23 años, obviamente que está para dar el salto. Hay una necesidad familiar. Yo escuché al padre muy angustiado, la verdad, entre lágrimas hablar de la situación porque tiene un afecto con unión muy grande, pero también hay una necesidad económica del jugador y de la familia, ¿no? para que pueda dar el salto. El tema es que tiene contrato hasta el año que viene. Porque no es que unión lo va a dejar trotando seis meses hasta diciembre y se va a ir libre. Tiene contrato hasta, creo que hasta diciembre del 2024. ¿Qué haces con el jugador hasta diciembre del 2024? Fortaleza ya avisó, Nani, que la última oferta que presentó es la más onerosa que va a ser. Y lo tenés que regalar. ¿Cuánto lo compra? 2.200.000 dólares. Pero la mitad creo de la ficha. O la mitad de la ficha. No, no está mal. Y bueno, unión tiene casi cinco. El tema que hay... Boca compró tres palos a Hanson, suplente en Vélez. Ahí está que si no acepta a Unión, yo entiendo las necesidades que tenemos en esta parte del continente con el tema del dinero, pero ustedes tienen que entender que también el futbolista, en este caso, no acepta a Unión, tiene un año más de contrato, es cierto, pero también la gran oportunidad que se pierde por cobrar en dólares, etcétera, etcétera. Yo entiendo todo. Pero si la familia del pibe no tiene para comer, ¿de qué se sirve? La oferta la trajo el padre. La oferta de fortaleza la trajo el padre. ¿Y Unión lo asiste? Y yo qué sé, no. Y no, si le paga el mínimo, no. Hay que poner toda una balanza. Si vos crees que es el fenómeno, hay que ir a un departamento, conseguir el aburro al padre, un auto por uno para que maneje. Pero cómo no voy a entender eso, Daniel. Muchas veces se acuerdan tarde los equipos también. Los clubes se acuerdan tarde. Ese es el tema. Muchas veces se acuerdan tarde. Un pibe, insisto, le estaba tirado por ahí en la cuarta, pega el salto. Y capaz que no creyeron en la... Claro, y hasta por ahí uno que no es protagonista, que no es tan... Ahora las luces las tiene Machuca, pero uno que está en reserva, sumando los primeros minutos, por ahí te escatiman, che, mirá, no tengo botines, o no tengo los viáticos, porque juegan por viáticos, o un departamento, uno que viene del interior, y no le dan caso, ahora explota, juega 10 partidos en primera, lo quiere uno de afuera, ah, ahora no, no, para no seas desagradecido. Con eso que están diciendo ustedes, ustedes se acuerdan de farías. No, no, no. Viste, es complicado el tema. Ahora, uno tiene que entender al club, como vos decís, y muy bien, los dirigentes se duermen, se duermen, y después el jugador pide por lo que vale, o por lo que cree valer. A ver, si le traen una oferta de casi tres palos por el 50. Obvio, obvio, obvio. Y sí, no vale el contrato juvenil que debe tener. Ya que Bruno nos... Sei não, mas eu acho que já dá para premiar o Fortaleza com o prêmio Lábia do Continente em 2023. Foi lá no Chile e chegou no ouvido do Lucero. Vem julgar aqui no Fortaleza do Lucero. E o Lucero deu um pé na bunda do Coló Colácio Sonto, que inclusive é motivo de muito choro lá pelo Chile ainda. E agora chegou lá na Argentina e conquistou o menino machuca que quer porque quer transformar unión en ex. Ou seja, se o treinador vai em roda sorrir para um jogador do teu time e ele hablar, cuidado, hein? Muito cuidado. E é isso, pessoal. Até a próxima.